No me jodas Piensa en positivo Aquí al menos estamos más seguros que allá abajo En inglés No me jodas No me jodas Vamos a hacerte un favorcito Porque tú necesitas ir al médico por cojones No me jodas Vamos a ir lentitos Y dime por favor que a fin ha conseguido solucionar el problema Porque tú no tenías mucho más tiempo No me jodas No me jodas No me jodas No me jodas Vaya liada Es que tío Quiero rever lo que ha pasado Porque he escuchado un tiro Hacia mí No me jodas No me jodas Dime por favor que... Dime por favor que has encontrado más gente ¿Qué? ¿Que has encontrado más gente en el...? No, 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 tío ¿Pero qué cojones ha pasado ahí? No, 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 no sé Pero nada bueno iba a caer blanca por favor que se vaya a la zona ¿Falta más gente? ¿De dónde dejo a...? Nadie más por la zona, Eli Vale, vale ¿Dejo a la gente por aquí? Sí, que los trata el doctor Vale Ay, joder Vale Quiero ver si desde mi punto de vista se ve ¿Quién dispara antes? Yo disparé contestando a los tiros ¿Qué? ¿Los curan o no? Ya estoy esperando a ver si... ¿Dónde ves? A ver, mal que... Antes decimos aquí lo de los tiros ¿Los compañeros están tratando? Daré por hecho que sí Espero También te voy a decir... No sé quién inició los tiros Pero... Yo hice caso a la Marshall Y en cuanto estaba en la posición que dijo A mí me llegó unos cuantos ¿Sabes? A saber que... Aunque yo... Yo creo que si empieza a hacer mucha mucha memoria A lo mejor descubrimos quién disparó No sé de octubre No sé de octubre No sé de octubre A ver, toma el tir... Está hecho Ya, ya... eso sí Por eso os lo digo Dejad de buscar quién ha disparado y quién no Ni siquiera lo penséis No, no... Ir a comisaría, anda Ahí está, ok Ok... Nuestro no ha estado disponible para cuando estábamos heridos. ¿Concretamente a tu hermano? ¿Dónde está? ¿No lo habéis recogido? A ver si está abatido allí. No, allí no puede estar. ¿Quién? 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 Disculpe señorita, un trabajo nuestro. Mi hermano, mi hermano. Allí uno está corriendo. Eh, doctora. Limpiase un poco las botas. Es verdad, es verdad. ¿Cómo se encuentra, compañero? Bueno, tengo bastante dolor de cabeza y la pierna me cuesta un poco moverla, pero... Me encuentro más o menos bien. Bueno, algo, algo. ¿Y ustedes, compañeros, cómo se encuentran? Yo me he sentido un poco como los doctores al agarrar, recogiendo cuerpos. A ver si ha sido una carga por un momento para vosotros, compañero. No, 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 no. No ha sido carga, de verdad. Ha luchado bien. De hecho, creo que ha sido usted quien me ha salvado a mí y con ello ha caído usted. ¿Se ha puesto en medio? ¿Eh? ¿Se ha puesto en medio para que no le diera la bala o qué? Eh, no. Es que había un forajido que vino corriendo hacia mí y alguien, que daré por hecho que era él, se interpuso por medio. Entonces los tiros... Sí, sí. Yo le vi escondido detrás de la roca y me puse para intentar cubrirle. Sí, porque vino... Vino literalmente corriendo a por mí. O sea, prácticamente parecía que... Poco más y... Y me... Capturaba. Parecía. Porque... Joder. Claro, en cuanto vi más o menos las intenciones, salí corriendo hacia atrás mientras le disparaba. Me... Subí de vuelta a la colina y... Y le abatí. Henry, la placa. Eh... Uy... ¿Qué ha pasado con la placa? Creo que la llevas por dentro del chaleco. No. Eh... Pues de hecho, sí. Bueno, vamos a... A placa. A lo mejor la prendí por el camino. Joder, si usted supera... No, vamos a comisaría... Sí, 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 sí. Vamos para allá que... Ah, de acuerdo. Ah, con calma. Si necesita algo, ayuda, lo que sea, avise. ¿Vale? Esto es exactamente igual que cuando pasaba. Eh, yo lo que haría un informe de lo sucedido. Eh, sí, es lo que hay que hacer, de hecho. Claro, una treza. Es lo que hay que hacer, de hecho. ¿Qué ha pasado? ¿Has pasado? Eh... El dolor de cabeza y... La pierna. El pobre ha tenido un trote. Y luego ves a la doctora que estaba ahí. Te podía haber tratado... Algún medicamento. No ha sufrido la guerra. Informe de lo sucedido, de la persona que... De lo que ha pasado, vaya, básicamente. Vale, tengo ya todos sus datos y... Vale. Y las armas todas están confiscadas. Vale, bien. Ajá. Y, por cierto, de algún momento llevaba un arma de precisión. ¿Él ha echado una foto a él también? Esta es la foto, ¿no? ¿Qué pasa? Sí, le ha hecho la foto, le ha hecho una copia de su... La identificación también. Sí, y su identificación también, todo. Vale. ¿Le habéis puesto las multas pertinentes? Estamos en ello. Sí. Ahora mismo. Ahora vamos a ponerlos. Ya está identificado, dijo la verdad, es de Puebla y Sergio. Aquí. ¿Listo? Aquí. Vale. Recordad que... Solo es por transporte de alcohol y posesión de alcohol. De acuerdo. Y... ¿Lo de a mano armada? No. Eh... Ha sido... De acuerdo. Pues... Lo procederé. Y bueno, yo me voy a dedicar a mandar el pésame a las familias de los rehenes. De verdad. Quiero saber quién disparó primero, tío. Este es patrón. Me voy a este lado de aquí. Sí. La multa... Estoy mirando el... Cuánto es la cantidad de alcohol. Si quieres te lo digo. ¿Te lo miro? Vale, vale. Sí, sí. Sí, bueno. Me duele bastante la cabeza y la pierna, pero... Por lo demás creo que es más dolor en el orgullo que físico. ¿Me escucha? El caballero, ¿le escucha? ¿En dónde? ¿En qué apartado las vistas tú? ¿Cómo? ¿En qué apartado las vistas tú? ¿En qué apartado las vistas tú? Sí. Gracias. Soy cazador, soy cazador, y un tipo... Esperate. A ver... Ay, qué rabia me da cuando pasa este tipo de cosas, tío... Desde luego no me estás animando para seguir roleando, eh... Madre mía... A ver, un segundo... Quiero saber quién disparó. Quiero saber quién disparó. A ver... Quiero que pase todo esto... Por la noche me toca la polla... A ver... Gracias. Gracias. Gracias.